En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Germán. Queridos hermanos en el sacerdocio, y queridos seminaristas, por esta invitación. Considero que el Año de la Fe, es una magnífica oportunidad. Oportunidad para renovar nuestro encuentro y nuestra vida en Cristo. Oportunidad también para renovar nuestra evangelización en sus distintas dimensiones. Como pastoral profética, pero también como fuerza que impregna cada una de las dimensiones de la sociedad humana. Yo creo que de lo más interesante que traen los documentos preparatorios al Año de la Fe, es eso. Se trata de impregnar, se trata de llegar a los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Empezando, por supuesto, por la familia, por los jóvenes y por las vocaciones. Voy a proponerles un esquema en 10 sesiones. La idea general es que cada sesión tenga unos 40 o 45 minutos. Y luego, no es opcional, sino que va a ser obligatorio hacer preguntas. Escúcheme eso que digo, es obligatorio preguntar, porque la pregunta es el dinamismo de la mente humana. Una mente sin preguntas se ha estacionado, se ha limitado, ha renunciado a su propia vocación. Entonces, tenemos en principio 10 momentos, tenemos en principio 10 temas. Empezamos con este, dimensiones de la fe. Es nuestra reunión introductoria, dimensiones de la fe. El propósito de esta primera reunión es asomarnos a la riqueza de esa palabra. Es una de las palabras más cortas de nuestra lengua castellana. Y sin embargo, las realidades que toca son inmensas. Dimensiones de la fe. En segundo lugar, situamos la fe en el contexto de la vida que el Espíritu trae a nosotros. Entonces, el segundo título es, fe, esperanza y amor. Es decir, que la fe no la miramos desconectada del resto de la vida cristiana. Entonces, lo segundo, fe, esperanza y amor. Tercer punto, en continuidad con el último sínodo, o de los últimos, la fe y la palabra. Según aquello del capítulo décimo, ¿no? De la carta a los romanos, la fe viene de escuchar. Por supuesto que el testimonio es nuestro primer lenguaje, pero se necesita de la palabra específica. Y no cabe duda que nosotros, como presbíteros, tenemos multitud de oportunidades para hacer realidad esto. Fíjese usted que toda celebración de los sacramentos o de los sacramentales va acompañada o debe ir acompañada de la palabra. Y si hay algo que siempre se espera del sacerdote es que dirija unas palabras. Imagínese si empezamos a mirar cada una de esas ocasiones como una oportunidad para sembrar la fe. Entonces, lo tercero es la fe y la palabra. Esas tres primeras sesiones, digamos que son la introducción general, si le quiere poner un subtítulo a esas tres sesiones, son la introducción general o son el contexto de la fe. Repito los tres títulos. Primero, dimensiones de la fe. Segundo, la fe, la esperanza y el amor. Y tercero, la fe y la palabra. Esas son las tres primeras. Como un situarlos. Les comento mis queridos padres y seminaristas que he tenido ocasión de brindar este tema en otros escenarios y me preguntaba interiormente cuál ha de ser la característica particular al compartir este año de la fe o esta preparación con un grupo de sacerdotes. Y lo que vino como muy claramente a mi conciencia es que tenemos que insistir en dos grandes puntos. Uno, la dimensión teológica. Uno, la dimensión teológica y otro, la evangelización. Si miramos, por ejemplo, los lineamientos con los cuales ustedes ya están familiarizados, fíjense que página tras página el énfasis es nueva evangelización, nueva evangelización. Eso tiene que decirnos algo. Entonces, quiere decir que después de situarnos en esas tres primeras sesiones, todo lo que sigue tiene que ver con la solidez teológica del presbítero y con el vigor misionero del presbítero. El ritmo, la melodía que acompaña el resto de nuestras sesiones es ese, solidez teológica por una parte y el odor misionero por otra parte. Lo podemos relacionar con algo como la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Se suele relacionar, y así está bien, a Pedro con la solidez de la roca y a Pablo con la agilidad del espíritu y por supuesto con el empeño misionero. Entonces, estos dos príncipes de la iglesia, Pedro y Pablo, son los que nos van a guiar en lo que ya es el corazón o la esencia de este encuentro. Antes de dar esos títulos, yo quiero dar una pequeña justificación sobre por qué preocupa el tema de la solidez teológica. Si nosotros miramos el documento Portafideia que nos regaló el Papa Benedicto, nos damos cuenta que una de las principales preocupaciones del Papa es un malentendido pluralismo teológico, malentendido precisamente porque termina agrediendo la unidad y la solidez y la hermosura de la fe. Para decirlo de una manera más breve y más concreta, tenemos una abundancia de literatura teológica, pero en ella hay una gran cantidad de signos de interrogación. Incluso autores que tienen cierto predicamento, autores que están en muchas de las librerías católicas, resulta que con enorme facilidad y elegancia ponen en duda la resurrección de Cristo, ponen en duda la virginidad perpetua de María, ponen en duda que haya o que no haya ángeles o demonios, es decir, se va volviendo nuestra iglesia como una especie de supermercado en el cual cada quien escoge lo que le parece compatible o lo que le parece conveniente o lo que le parece de su gusto, si por ejemplo por temperamento o por formación yo no estoy para muchos milagritos, entonces el sacerdote por su cuenta y riesgo, por sí y ante sí empieza a difundir esa idea porque a él no le parece, eso causa enorme perplejidad y daño en el pueblo de Dios. Si hay algo que puede destruir la fe, es ver que los ministros de la iglesia, lejos de la unanimidad, parece que cada uno se declara y se considera infalible en lo suyo eso causa un daño muy grande. Quizás algunos han tenido la experiencia, por ejemplo, de escuchar en confesión a una persona que dice a mí me ha sucedido, una persona que dice, yo vengo a confesarme de esto Padre, mire la verdad es que yo ya me confesé y otro Padre me dijo que eso no era pecado, pero yo creo que sí es pecado, por eso lo estoy confesando y muchas veces sucede que lo que la persona considera como pecado, pues efectiva y genuinamente lo es entonces a uno le queda el interrogante de que hay en el corazón, en el ministerio y en la mente de ese otro padrecito que decidió volverse una pequeña congregación para la doctrina de la fe el padrecito se volvió una congregación y él adquirió estatuto pontificio y empezó a pontificar eso causa mucho daño en la gente, me estoy refiriendo a cosas como que personas que no están casadas o que probablemente no podrían casarse y que quieren acercarse a la comunión entonces sucedió una vez en mi querida Bogotá que una señora estaba por celebrar, hay que usar ese verbo a pesar de las circunstancias, las exequias de su papá, ella vivía sin matrimonio y sin posibilidad de matrimonio con un hombre, con el cual por supuesto hacía vida de pareja en todos los sentidos pero como era el momento de las exequias del papá, a ella le parecía muy doloroso no poder comulgar preguntémonos que idea de comunión hay ahí que significa la comunión para una persona que dice en estas circunstancias yo tengo que comulgar la comunión que es, que significa comunión hay y resulta que un padrecito le dijo no yo conozco la vida que ustedes llevan, yo sé que ustedes oigan este lenguaje yo sé que ustedes se entienden mejor que muchos que están bien casados por la iglesia calcule el nivel de confusión que eso causa en una cabeza o sea, el sacramento no solo no hace nada sino que a veces es lo contrario de lo que debería lograr entonces es en nosotros sacerdotes donde reside una gran responsabilidad a este respecto y esta es una de las preocupaciones centrales del Santo Padre y tiene que ser una preocupación nuestra porque usted se da cuenta que lo que está en juego ahí es la fe otros en cambio se van al otro extremo hay versiones de la fe que realmente rayan con la magia o con una especie de emocionalismo ajeno a la verdadera tradición de la iglesia por ejemplo nos vamos a tener que preguntar en nuestras sesiones durante estos días ¿qué tiene que ver la fe con la sugestión? fíjese usted que en los medios de comunicación cuando se habla de fe y de ponerle fe a algo ¿de qué se habla? ¿qué significa? es un ejercicio interesante de análisis mediático ¿qué significa la fe cuando en un programa por ejemplo en un magazine de esos que abundan por las mañanas cuando en un programa de esos dicen pues es que hay que ponerle fe ¿qué quiere decir ese poner fe? ¿qué uso de la palabra fe hay ahí? ustedes creo que coincidirán con este servidor en que el sentido en que se habla de fe hay es sencillamente una especie de sugestión es lo que en inglés se llama wishful thinking es pensar con el deseo es querer que algo suceda hay gente que cree que la fe es pensamiento positivo hay gente que cree que la fe se mide simplemente por el número de milagros una vez me subí a un taxi y la señora taxista me contó que ella había dejado la iglesia católica y estaba felizmente incorporada a otro grupo me parece que era pare de sufrir o uno de estos grupos súper pentecostales y me soltó esta frase yo sé que Dios está donde están sus obras no es mala frase pero como entendía ya las obras de Dios yo estoy viendo en este lugar en esta iglesia donde me congrego ese es el lenguaje que usan en esta iglesia donde me congrego estoy viendo los milagros que nunca vi en mi parroquia eso trae un cuestionamiento en varios sentidos que catequesis ha recibido esa mujer pero también que tipo de liturgia se está celebrando y que invitación a la santidad y a la vida del espíritu está sucediendo esto es para motivar porque tenemos que cuidar el aspecto teológico con un agravante mucho presbítero recibida la ordenación y en medio del torrente de actividades y compromisos difícilmente encuentra tiempo para su formación personal su formación permanente y resulta que si el poquito tiempo que tiene para su formación permanente lee el libro que compró en la librería católica de un teólogo que no cree en nada entonces en que estado quedan nuestros presbíteros como vamos a hacer para luego liderar en la fe a nuestro pueblo cuando estudiaba yo mi teología anterior a la ordenación la frase que más me impactó del derecho canónico fue una frase precisamente sobre los señores obispos decía no la recuerdo textualmente pero decía que el obispo tiene entre sus deberes principales santificar por aquello de como es rey profeta y sacerdote y yo me acuerdo siendo joven estudiante de teología la pregunta tan grande que me quedó en la mente oiga como será eso de santificar porque uno asocia el ministerio profético que se yo con la denuncia por ejemplo uno asocia la parte de enseñar pues eso con la catequesis pero como será eso de santificar y ese es el propósito ese es el propósito principal de nuestra vida tengamos hermanos indignos como somos primero yo tengamos el valor de decirlo en voz alta nuestro primer deber es ser santos y santificar ese es el primer deber porque nosotros participamos del mismo sacramento del orden que han recibido a nuestros obispos y lo que a nosotros nos corresponde es entregarle a Dios un pueblo santo eso significa que en una visita pastoral cuando el obispo vaya a su parroquia se supone que el obispo debe preguntarle a usted donde está el libro con registro registro de que partidas de bautismo partidas de confirmación partidas de matrimonio no el obispo debe preguntar también por otro libro donde lleva usted los apontes de las causas de beatificación de su parroquia claro usted se supone que está engendrando santos para el cielo para eso usted es presbítero entonces se supone que usted debe llevar un pequeño registro allá en su parroquia voy a proponer la causa de beatificación de este joven de este matrimonio de este de este diácono de este seminarista que murió de una indigestión voy a voy a proponer claro cada parroquia debería tener un librito junto al libro de bautismos de confirmaciones de matrimonios la parroquia debería tener un librito causas de beatificación de mi parroquia porque que pasa que nosotros como iglesia se supone que tenemos que engendrar santos y no aparecen esos santos bueno ya con esa introducción entendemos porque es necesaria la solidez teológica y el ardor misionero y ahora si sigo con la lista de temas entonces el cuarto tema es Gnosis que se suele escribir con una G inicial la Gnosis G-N Gnosis y Magia Gnosis y Magia vamos a hablar donde aparece el Gnosticismo hay actores muy serios como el gran teólogo Hans Urs von Balthasar que han dicho que la Gnosis es una amenaza mucho más seria mucho más sutil mucho más penetrante mucho más dañina que el fenómeno mismo de las sectas Aparecida tiene todo un desarrollo que usted seguramente conoce sobre el tema de las sectas es una gran preocupación en nuestra América Latina pero hay gente y yo creo que ya estoy convertido a esa postura hay quienes consideran o consideramos que la Gnosis es mucho más seria recuerde que hay Gnosis como movimiento organizado aquí en Santander por ejemplo tiene sus centros y tiene su su acción en parte subterránea en parte no quizás usted se ha encontrado por ahí en alguna pared o en algún poste conferencias de Gnosis o de Gnosticismo pero aparte de esa versión llamémosla explícita hay una versión implícita de eso hablaremos ahí y lo mismo sobre el tema de la magia lo de la magia es mucho más serio de lo que creemos y hay muchísimo pensamiento mágico y este servidor prestó un tiempo su ministerio en el santuario de Chiquinquirá yo fui prior de la comunidad y rector del santuario allá en Chiquinquirá y pude ver de cerca como son lugares maravillosos de evangelización pero son lugares donde lamentablemente también hay mucha confusión y lo mágico está ahí ahí muy cerca quinto tema nos vamos a la historia estoicismo y pelagianismo cuando uno estudia filosofía en el seminario creo que cae fácilmente en una tentación y es pensar que esos escritores y esos filósofos porque pertenecen al pasado ya no viven en el presente es interesantísimo lo que uno encuentra sobre esta realidad de estoicismo y pelagianismo y obviamente pues un estoico no es un cristiano aunque la iglesia históricamente aprovechó mucho de la reflexión estoica para construir algunos de sus tratados morales ese es un hecho pero en términos de la relación con la fe el estoicismo es casi lo opuesto al cristianismo y pelagio aunque murió hace ya 16 siglos o más sigue vivo en muchas cosas sexto cientificismo y laicismo el cientificismo es lo que normalmente hace que la gente niegue el ámbito de lo sobrenatural en una frase de definición cientificismo es aquella postura de pensamiento que considera como único árbitro y camino hacia la verdad la ciencia como se entiende hoy ciencia moderna ciencia experimental tenemos que asomarnos al tema del laicismo Colombia es un país donde podemos decir hay una presencia bastante pública y pacíficamente pública de la fe lo notamos en los santuarios en las procesiones en las celebraciones pero eso está cambiando una noticia por ejemplo de ayer resulta que hay un municipio en Estados Unidos que tiene como escudo diríamos nosotros allá dicen como logo tiene cuatro escenas una casa indicando el valor de la familia un taller indicando el valor del trabajo un campo de golf indicando el valor del descanso y del ocio y una iglesia indicando el valor de la fe pues resulta que ese municipio fue demandado con orden de cambiar de cambiar ese escudo usted no puede poner una cruz en su escudo porque está ofendiendo a los que no tienen su forma de pensar o su forma de ver así que cambie el escudo y quite esa cruz esa pelea que se está viviendo incluso con mucho dramatismo en algunos lugares de Europa y de Estados Unidos y de Canadá es una pelea de la cual nosotros nos hemos sustraído por ahora porque no nos ha tocado a nosotros pero es un asunto serio es un asunto serio básicamente de lo que se trata es de una campaña mundial por la desaparición de la religión en el ámbito público y eso empieza por la desaparición de toda referencia a Dios en las leyes luego desaparición de toda referencia a Dios en las instituciones públicas escuelas públicas juzgados hospitales del gobierno luego desaparición de todo lo religioso en monumentos o en cosas parecidas salvando algunos que realmente no han podido destruir luego entrada en los programas de educación la educación tiene que ser laica uno tiene que ser consciente de eso porque yo le digo una cosa a mis muy queridos sacerdotes yo le cuento esto si usted en su parroquia prepara unos niños de primera comunión que tienen ocho años o diez años y vamos a suponer que usted tiene por ejemplo cuarenta y ocho y el niño tiene ocho eso quiere decir que usted tiene que preparar a ese niño para cuarenta años de vida que usted ya no va a estar en este planeta es decir nuestra evangelización no puede ser basándose en lo que hoy es la iglesia porque eso está cambiando usted tiene que mirar a ese niño como alguien que tendrá que afrontar preguntas desafíos cuestionamientos incluso persecución incluso persecución y la pregunta es si usted como sacerdote le está dando herramientas a ese niño o a ese joven imagínese lo que esto implica para una catequesis de confirmación por ejemplo ya que estamos en el año de la confirmación imagínese como toca preparar a los a los que se confirman realmente yo pues no quiero ser alarmista ni mucho menos pero yo creo que estamos en una época en que hay que preparar a la gente para batallas no es ahora no, no es ahora pero eso viene nada más analice esto quien tiene los medios de comunicación y que tan cercanos son a la iglesia los que tienen los medios de comunicación ahí está y el tema es a nivel mundial mundial entonces eso es lo que llamamos laicismo la tendencia de reprimir lo religioso reduciéndolo al ámbito estricto de lo privado usted que ama su crey querido sacerdote piense que está haciendo para preparar especialmente a esas niñas y niños con la andanada de cosas que van a tratar de despojarlos de cualquier rastro de fe de ahí la importancia de ese tema octavo no perdón séptimo tenemos que hablar de fe y promoción humana fe y promoción humana jamás puede estar ausente en nuestra mirada el tema de la justicia incluyendo por supuesto las dimensiones económicas y sociales pero este tema se ha trabajado mucho y conviene situarlo bien porque existe la idea de que la fe es un ingrediente dentro de una sopa para lograr un objetivo social y ahí hay una trampa metida eso de que la fe es como uno de de los ingredientes del caldo para lograr un cambio social eso tiene una trampa y nosotros tenemos que saber reconocer ese tipo de trampas no para ausentarnos de la lucha por derechos humanos y por justicia social sino para saber estar acuérdese que hay una palabra muy importante hoy que es la palabra agenda la agenda es la serie de objetivos propósitos y resultados que tienen los distintos grupos entonces por ejemplo hay una serie de legisladores que tienen una agenda gay ellos saben que tienen que volver a proponer sistemáticamente una y otra vez una y otra vez no nos lo aprobaron este año el año entrante volvemos a proponer adopción adopción por parejas gay más propaganda más dinero hasta que se vuelve a proponer no resultó lo volvemos a proponer eso es una agenda entonces tenemos que preguntarnos en términos de promoción humana cuáles son las agendas de los interlocutores que aparecen en nuestras mesas de diálogo mesas para la paz mesas para la reconciliación incluso en cosas que pueden parecer inocentes estos temas se han politizado mucho ayer estaba leyendo un artículo muy interesante sobre Caritas que sabemos que es la gran institución de el servicio a la misericordia y la atención a los desvalidos en el mundo entero por parte de la iglesia católica y comentaba el autor de ese artículo que en una de las reuniones de Caritas mire el nombre que tiene Caritas eso es que eso es iglesia eso es amor eso es caridad en una reunión de Caritas sucedida en un palacio episcopal donde están los encargados que han sido nombrados por el obispo este hombre un laico se le ocurrió una brillante idea o a él le pareció que era brillante aprovechemos el momento en el que se da esa ayuda humanitaria aprovechemos ese momento para evangelizar oiga lo miraron como si hubiera echado un chiste verde locutorio no más de clausura evangelizar no 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 nuestra ayuda no es confesional oiga en Caritas es decir lo que se estaba conversando ahí era lo siguiente que no puede en la mente de la mayoría de los de ese grupo esto sucedió en España no puede la iglesia unir su acción caritativa y su predicación de la fe y ese ya era un dogma que tenía toda esta gente metida por supuesto es un absurdo entonces sobre eso tenemos que hablar esto es apenas como el menú de lo que viene nuestra reunión número 8 nueva evangelización lo que vamos a hacer ahí sobre todo es revisar el elenco tan rico de definiciones de nueva evangelización que hay hoy eso es una maravilla tema número 9 cultura cristiana ustedes ven que los temas 7, 8 y 9 reproducen Santo Domingo si lo ven promoción humana nueva evangelización cultura cristiana y el tema número 10 fe, trascendencia y cielo 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 que predicar del cielo usted sabe que en la iglesia a veces vamos de un extremo al otro hubo una época en que las predicaciones eran para mandar a todo el mundo al infierno después ya no se volvió a hablar del infierno como que cerraron el infierno o quien sabe que pasó se acabó el infierno los padres nunca volvieron a hablar del infierno por lo visto ya no hay más infierno y entonces lo que dicen algunos sacerdotes para tranquilizar conciencia es pero que más infierno que más infierno que lo que vive mucha gente que más infierno que lo que vive el desplazado por la violencia que más infierno que lo que vive el enfermo de cáncer pero resulta que si uno escarba un poquito la teología resulta que si hay más infierno ellos dicen que más infierno pues si si hay más infierno no si hay más infierno entonces se acabó el tema del infierno y se acabó el tema del cielo entonces en una época hace años muchos años resulta que la manera de darle esperanza a la gente era el cielo por ahora todo está regular todo está mal sufrimos pero tenga paciencia hijo tenga paciencia que viene el cielo pero así como desocuparon el infierno por lo visto desocuparon el cielo también entonces ya no se predica sobre el cielo ahí tenemos ahí tenemos una tarea pendiente la constitución el juzgado de Méspedes tiene un texto precioso sobre esto que dice casi literalmente que el anuncio de la cruzalén celeste no está en contradicción con la construcción de la ciudad terreno yo creo que ese es el ideal al que tenemos que tender como ministros del señor y de la iglesia a eso tenemos que tender a no olvidarnos de la ciudad terrena mientras anunciamos la jerusalén celeste pero a no olvidarnos de la jerusalén celeste mientras nos ocupamos de una manera real y comprometida en la construcción de la ciudad terreno bueno ahí tenemos ese recorrido hablemos un poquito unos minutos sobre que queremos decir con estas dimensiones de la fe la riqueza de la fe mire la fe tiene que ver entonces estamos en la primera sesión que es muy breve lo que vamos a decir ahora sobre las dimensiones de la fe es más que todo una invitación una invitación mire la fe tiene que ver con la inteligencia porque hay una dimensión doctrinal de la fe tener fe entre otras cosas es poder dar razón de lo que uno cree y dar razón es poner en palabras y dar razón es poder dar un testimonio es pronunciar una historia y es afirmar unas verdades por eso la fe tiene una dimensión en la inteligencia a esa la podemos llamar la dimensión doctrinal pero luego tiene una dimensión también en nuestra voluntad porque la fe es también confianza porque la fe es entrega porque tener fe finalmente es depositar nuestra historia con sus heridas y posibilidades en las manos de alguien esto como lo enfatiza el Papa la fe empieza por el encuentro entonces hay que tener cuidado de no perder esa dimensión que podemos llamar existencial de la fe en esto como en muchos de los temas que veremos mis hermanos y amigos en esto hay que saber tener ese balance no olvidar una cosa por afirmar la otra por ejemplo el hecho de que hay que afirmar la dimensión doctrinal que es la más típica de la catequesis del estudio y de la teología el hecho de que afirmemos esa dimensión doctrinal no quita que hay que cuidar la dimensión existencial ahí es donde entra la carta de Santiago ¿no? una fe sin hombros está muerta pero el hecho de que afirmemos la dimensión existencial que es lo que tiene un impacto real en mi vida no quita la dimensión doctrinal no quita la dimensión doctrinal un sacerdote muy bueno especialmente en la predicación recibió esta consulta una señora le cuenta este caso sobre su hijo le dice padre mi hijo mi hijo ha sido como la oveja negra en la familia drogadicto perezoso desgreñado alcohólico irresponsable se encontró con una noviecita cristiana cristiana significa en este caso evangélica porque cristianos somos nosotros se encontró con una noviecita considerada noviecita evangélica y ella empezó a hablarle y a llevarlo oiga que canto el que ha tenido mi hijo pero por supuesto él se fue para el grupo de la novia entonces él está ahora allá y a mí me parece tan lindo yo lo veo como él levanta sus manitos como él alaba a Dios dejó por completo el trago mire ya no fuma ni un cigarrillo el que no podía vivir sino siempre chupando alguna cosa pero yo siempre tengo como una duda padre porque claro mi hijo pues dejó la confesión mi hijo dejó la misa y él ya lo que cree es únicamente su biblia se consiguió su biblia la reina Valera por supuesto se consiguió su biblia y está contento allá pero ahora si ya salió sus vicios pero yo estoy como confundido ¿qué es lo que está sucediendo en la consulta de esa mujer? un conflicto entre la dimensión doctrinal y la dimensión existencial es evidente que la existencia la vida de este muchacho ha mejorado muchos aspectos pero también es evidente que hay un problema doctrinal bueno en ese caso concreto el padrecito del consejo que dio fue este al fin y al cabo estamos adorando al mismo Cristo y ahí si como dice el humorista este colombiano Andrés ¿qué es? Andrés López deje así fíjense ¿por qué? ¿por qué es tan importante tener en cuenta las dos dimensiones? ese consejo de ese padre a mí me parece que respondió bien a la parte existencial pero no le respondió a la parte doctrinal y entonces ¿qué? la Eucaristía no importa si una persona niega el sacramento donde Cristo nos entrega su amor en plenitud que es lo más entrañable de su alma ofrecido a nosotros y eso lo niega una persona eso no importa entonces es importante que nosotros no perdamos de vista esas dos dimensiones doctrinal y existencial pero tampoco sirve tener gente a la que le ponemos a estudiar religión todos los años en el colegio que hacen su primera comunión que hacen su confirmación y que apenas tienen algo en plata traicionan roban adulteran mienten ese es el otro escándalo ¿no? metáforas de la fe para que veamos la riqueza recuerde que este es un abrebocas esta es una invitación para que usted y yo nos sintamos felices y agradecidos de poder creer y también sintamos la necesidad de fortalecer nuestra fe mire las metáforas tan hermosas que se utilizan con la fe la fe es cimiento la fe es atmósfera que se respira hay lugares donde se respira la fe la fe es alimento que sostiene en la lucha la fe es vida la fe es vida literalmente en muchos casos la fe es lámpara que alumbra el camino la fe es baluarte fortaleza en tiempo de ataque y conflicto donde entra la fe en el ámbito pastoral mire en los sacramentos en la catequesis y en las misiones especialmente esa esa es la cosecha que se espera de esto sobre todo que nuestra vida sacramental sea como la pidió el concilio vaticano segundo más viva consciente y fructuosa es decir que más gente y de una manera más profunda y dando mayor fruto celebre los sacramentos ese es el objetivo del año de la fe usted usted podrá saber el 24 de noviembre del año 2013 si celebró bien el año de la fe en su parroquia o en su lugar de ministerio porque también tenemos capellanías y bueno todo lo que es la vida presbiteral usted sabrá si celebró bien el año de la fe si la vida sacramental se renueva con mayor conciencia con mayor alegría con mayor fruto pero también la catequesis usted sabrá si ha celebrado bien el año de la fe si usted encuentra que la gente puede dar razón de su fe de un modo más orgánico más entusiasta más coherente y por supuesto catequesis no es sólo catequesis sacramental cuando la gente usted la despide después de la última catequesis de confirmación a dónde los envía a un largo desierto esa es una pregunta que tenemos que hacernos por eso la importancia en todos estos planes diocesanos como el PDRE en este lugar el cine a su manera en otros lugares la importancia de la comunidad las comunidades son los hogares de la fe usted no puede tomar a una niña de 16 años que acaba de terminar su última catequesis de confirmación y decirle bueno jovencita de aquí en adelante hasta la muerte no podemos mandar la gente al desierto acuérdese que en el tentateuco el único que se mandaba al desierto era el chivo expiatorio ¿te acuerdas? para que se muriera de hambre y de sed en el desierto cuando nosotros mandamos a la gente a la nada y al desierto los estamos enviando a que tierna la fe a eso los estamos enviando entonces hay que pensar cuáles son las estructuras de formación permanente de nuestros laicos y eso se llama comunidades o sea que yo me permito decir me permito decir esto de formar comunidades de fe en la parroquia ya no es opcional en una época se veía como una estrategia que algunos padres ponían en práctica hoy ya no si tu gente no está unida a una comunidad de fe donde se esté formando me permito decirte los mandaste al desierto los mandaste al desierto y luego las misiones las misiones misiones que si son de un modo permanente debemos llamar las mejor vocaciones entonces como se puede medir el vigor de la fe en una parroquia en una comunidad por el número de personas que sienten lo que sintió Isaías aquí estoy señor envíame a mí usted como párroco mi muy querido presbítero usted puede saber si está viviendo bien el año de la fe si usted empieza a notar que un número creciente de hombres y mujeres dicen pero es que yo quiero ayudar pero yo que hago pero para donde voy eso es vigor eso es vigor de la fe impacto de la fe en lo civil no lo podemos descuidar no lo podemos descuidar en la legislación y en las instituciones sobre todo la legislación y las instituciones entonces esa es una pelea que también hay que dar la pelea por la defensa de la vida por la defensa del matrimonio por la defensa de la familia en otros países hay que luchar también y muy pronto aquí por el tema de eutanasia usted sabe de que estamos hablando esa pelea ya está a las puertas ya está aquí y esa pelea también hay que darle pero quien va a dar esa pelea pues laicos que estén apasionados por su fe y esos laicos de donde van a salir del colegio donde usted es capellano del hospital donde usted va de la clínica que usted visita ese abogado que está padeciendo una larga convalescencia y que tiene un reencuentro con Cristo gracias a usted querido padre ese abogado que cambia la brújula de su vida y dice realmente el cuento de la iglesia tiene sentido yo tengo que luchar por la fe ahí en donde estoy ese es el abogado que nos estamos necesitando y que no estamos teniendo porque nosotros como curas como presbíteros como sacerdotes no nos van a dejar entrar en todas partes por más que llevemos cuello hábito cruz entonces necesitamos laicos apasionados por su fe usted está apasionando gente por la fe no es que tengan dos cositas claras en la cabeza es que sientan que a donde vayan tienen que llevar a Cristo y que sientan que les duele que se omita a Cristo la respuesta que dio el secretario de la municipalidad de ese pueblito donde les quiere cambiar el escudo la respuesta que él dio a mí me parece que es muy interesante él decía aquí pensamos así y vivimos así es un laico no es el cura del pueblo no es el pastor del pueblo es un laico pero él dice aquí sentimos así y pensamos así ese hombre está arriesgando su puesto porque acuérdense que está demandado entonces usted ya está preparando laicos para que aguanten una demanda y no se muevan y estén firmes a dar la pelea o quien los va a preparar a quien los vamos a mandar si usted querido padre si usted no está formando esos laicos para que den la pelea en una asamblea departamental para que den la pelea en un congreso en un senado en una cámara quien los va a formar a quien los está mandando usted o donde se van a formar entonces aquí es donde vemos que el tema no solo es conveniente es que es urgente es que es urgente y finalmente pues mira en lo vocacional para nosotros mismos ¿qué quiere decir eso? una actitud de conversión una actitud de conversión yo amonestándome en primer lugar a mí mismo ni más faltaba con toda fraternidad les digo mire el Papa pero no es solo el Papa mejor dicho el Espíritu Santo de Dios nos está llamando a una conversión presidencial es una conversión que tiene que abarcar nuestra formación y claridad teológica nuestra vida de oración nuestras actitudes pastorales nuestra manera nuestra manera de tratar a la gente porque ¿cuál es la primera definición de un sacerdote? un hombre de fe es la primera definición la gran doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena una virgen seglar del siglo XIV decía en alguna oportunidad lo primero que hay que pedirle a Dios cuando se ora por un sacerdote es la fe que se renueve en la fe el día que el sacerdote siente no sólo con entusiasmo sino hasta la última figura de su ser que es verdad que es verdad que está Cristo y que es verdad que Cristo obra el día que esa persona siente eso se renueva se renueva ya no puede celebrar la misa de la misma forma porque una cosa es celebrar misa delante de la gente y otra cosa es celebrar misa delante de los ángeles de María y del Padre Celestial si yo estoy reunido con las cinco viejitas de la vereda y no sé dónde y digo que es la misa para ellos o para ellas que a veces ni entienden pues yo veré como celebro cuando uno cae en cuenta cuando uno descubre que Jesús está ahí y que su presencia no es estática cambian muchas cosas entonces entendamos que este es un tiempo de conversión que todos lo necesitamos tiempo que va a traer indudablemente un fruto muy grande en nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para él y no Gracias.